Entonces, esto es por lógica, sin meterle teoría y muchos conceptos, es lo que le da la explicación a que mañana el presidente va a extender el asunto del toque de queda, porque un problema como los peloteros es por número. Los numeritos dicen sube, bueno, pues seguro que ya mañana el toque de queda. Hoy la Z se pasó parte del programa, cada quien analizando qué se va a suceder el 24 de diciembre, el día de Nochebuena, y qué va a suceder el 31, que es parte de la cultura de la costumbre de esperar las 12 de la noche para así recibir el año nuevo. Dos tradiciones que pesan en este país. La respuesta que el presidente Luis Abinader dio, para mí es la que tiene más lógica. Vamos a esperar esos días, cómo anda la subidera y la bajadera del COVID, para que eso lo trace la línea de qué es lo que se debe hacer. Si a mí me fueron a preguntar, yo le diría, el 24, llévenlo a la una de la noche. No lo quiten, este país, lo nivel educativo, el COVID lo que ha demostrado, lo bajo que andamos en costumbre de lo que se debe hacer. Andamos bajitos. Porque hay países que no solo es por conciencia que asumen conducta de la normal, porque hay leyes, hay una dictadura a la disciplina de la ley, como es el caso de Estados Unidos, a pesar de que Donald Trump le dio bastante duro a ese sistema de la dictadura a la disciplina de la ley. Entonces, como este es un país que no recibe, que tiene años, que no lo someten, que esta democracia no sirve para nada, no podemos darle la libertad absoluta al dominicano, porque en verdad que no hay condiciones durante 100 años para que el dominicano se someta y tú darle cierta libertad a que se autodetermine qué es lo más correcto. Entonces, yo creo que el 24 hasta la 1 o hasta la 2 si quieren, pero no decir, se puede amanecer, porque es increíble, van a creer que amanecer es un decreto y una obligación. Y el 31 llevarlo también a las 12 de la mañana, que ya la gente después de las 12 tiene dos horas para usted, pero hay que dejarle una regularización al dominicano. De lo contrario, se jodió. Ayer, cuando no trabajé, como ustedes lo notaron, en el programa, pude venir a una hora, que es la hora más o menos donde todos los sitios había una bebedera. Me llamó mucho la atención ver que frente a la policía eso estaba así de gente. Frente a la policía, como aprendí de la gente que hace en comunicación, me acerqué a una de las personas que estaban frente a la policía. Todo tenía mascarilla. Oh, pero mira qué chú, qué interesante. Joven, hágame el favor, ¿qué está pasando? Eso fue como a las 5, más o menos, y media. ¿Qué está pasando ahora ahí en la policía? Ah, que tomaron preso, están tomando preso, porque no tenían mascarilla. Miren, señores, eso es correcto. Eso es correcto. O sea, yo no tengo ningún tipo de relación con ese general, ni lo conozco. Creo que, no sé si lo he visto por foto. Pero en la medida en que este pueblo se someta, se someta, porque a la disciplina de la ley, está aportando a este pueblo. Esa medida de tomar preso por la falta de mascarilla, eso no es de que huye y respeto a la libertad absoluta, no, espérese. Esto es una jodida enfermedad, que si usted quiere joderse, quiere morirse, tírese de un puente, aunque aquí no hay mucho puente decente para tirarse. Pero usted viola mi derecho. Su descuido me está violando mi derecho. Mi derecho es que no quiero ser contaminado. Entonces, la represión es, hay momentos que son correctas, aunque el término suene feo, pero vamos a hacerlo así. Este operativo de agarrarse y mascarilla, molesten a la gente, que es la única forma. Yo estoy de acuerdo totalmente, totalmente. Y le he dicho a mis amigos que cuando llegan a un sitio y se les quedó la mascarilla, porque usted de un pronto hizo esto y se les quedó y entró, y le llaman a la atención, no se ponga bravo. Miren, a mí hay gente que me han llamado. Ahí en el Adobón, el joven me lo dijo como muy áspero, póngase la mascarilla, así como un tono, y yo, ay, escúseme, escúseme, me lo dijo con represión, pero yo andaba indefecto, yo andaba mal, yo andaba mal. O sea, que el tipo me habló grosero, pero yo andaba mal. El primero que estoy ofendiendo al carajo, al malcriado, del Adobón, soy yo. Y él me respondió, quizá a la altura de mi agresividad, que andaba con la mascarilla abajo y la regla dice que ahí donde venden helado, o en cualquier sitio, hay que ponerse la mascarilla. Entonces, eso, correcto, esa cuestión de, de hacer preso, todo el que estaba frente ahí, buscando familiares, detrás de familiares, de amigos, todo el mundo tenía mascarilla, y si no hubiese sido por la actitud de que asumió la policía de la mascarilla, porque este es un país que está casi a 100 años de someterse a cierta disciplina que nos está autodestruyendo. Por ejemplo, déjenme contarles algo para que ustedes vean. Vengo diciendo, ya en el programa, lo he dicho en otras ocasiones, que aquí se está tocando a la bocina de los carros cuando no hay necesidad de hacerlo. Si los fabricantes de bocina me dicen a mí, les quitamos la bocina a los carros, yo les diría, sí, quítela. Y mire que la bocina ha resuelto muchos problemas. La bocina es un aviso de muchas cosas, pero aquí se está abusando con la bocina de los carros. Los que tenemos un ching de educación, estamos jodidos con el plebe, con el rastrero, con el inconsciente, que viendo que hay un tapón, él se atreve a tocarme la bocina. Quizá no me lo está tocando a mí, pero me toque el turno que yo soy el que estoy delante de ese rastrero, de ese tipo sin conciencia. Observen bien que San Francisco se está tocando la bocina sin necesidad. Y hay unos desgraciados que tienen unos camiones grandes, que eso disfrutan cuando esos tapones están así, le hacen así, ríen, ríen. Y esa vaina es terrible. Hay otro motorista que le ponen bocina de carro a los motores que deberían ser algo prohibido. Alguna vez esos motoristas, esos hijos, sí, sí, eso mismo, me tocan la bocina motorista creyendo en él y yo creo que el carro está ya chocado arriba de mí. Y es un carajo con un motor con una bocina de carro. O sea, que esta pendejada, esto es un desastre, esto es un desorden, esta pendejada. Por eso le digo, estoy pesimista de que pueda haber algún tipo de reforma de ningún tipo. entonces el sábado, creo que sí, que el sábado, me vengo en la calle Padre Brea, en la Padre Brea, llegando a la Salcedo y ahí, ahí hay un edificio bastante grande que se llama Materno Infantil. Por ley, donde hay hospitales, centro de salud, la ley, la ley de esa, de ese reglamento que usted tiene que estudiarlo para conseguir su licencia, tiene un señalamiento que tiene no bocina, tiene una bocinita de la de antes para que la gente no la suene. A mí me tocó estar casi cerca de la puerta de emergencia. Había un carrito con un señor que no sé quién es, pero lo felicito porque él estaba observando que de emergencia estaba saliendo una muchacha joven con un suero y él mismo saca su mano, la tiene así porque está observando que las muchachas la van a montar en un vehículo. Pero hay un carajo atrás, un sonata que se llama, uno de esos mamén con el vidrio bien pintado y me está tocando bocina. En realidad hasta me atrevo a decirle te pido excusa y voy a inclusive hasta abandonar ese tipo de práctica que yo hice y que fue que yo saqué la mano y le hice así a la parte arriba del aguaguita, del aguaguita mía y le hago seña de que que pasara por encima del aguaguita porque él está viendo que hay un enfermo que se está montando porque en la ubicación que él tenía detrás de mí podía ver lo que yo estaba viendo además estaba el centro además la salcedo no es un sitio que tú puedas pasar más un sábado en la mañana tan rápido ahí se y el tipo tocando la bocina yo le hice seña y le hice así que me pasara por encima